Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy tenemos ya por fin, aunque un poquito más tarde de lo habitual, los eventos de esta semana de Naruto Online. Como podéis ver aquí, la primera novedad que tenemos esta semana es que vuelve lo que es la arena de tema. En esta ocasión lo que tendremos como condición es que recuperaremos 20 puntos de chakra más por turno. Así que darle duro, que es una buena oportunidad para conseguir bastantes premios. Dicho esto, la segunda es que tenemos lo que es la cartera de Naruto. Eso quiere decir que seguramente la semana que viene tendremos lo que es el maneki y neko. Así que es una buena oportunidad de conseguir muchos cupones. La tercera novedad es básicamente, como podéis ver aquí, tenemos lo que son nuevos exámenes ninjas, que por cierto tendréis en el canal, así que no os olvidéis de suscribiros, si todavía no lo habéis hecho, para tener todos los exámenes ninjas. Y bien, nos vamos a lo que es lo importante, los puntos candentes. Ya sabéis que el evento de recarga acumulada ya llevamos varias semanas que lo tenemos, como es hasta la primera semana de septiembre. Bueno, hay poco más que contar aquí. Nos vamos al primer evento, porque el pacto de girasoles fue de la semana anterior. Tenemos el chatbot, bueno, los que recargan tendrán las tiradas gratis, podrán conseguir premios. Nos vamos ya directamente a lo que nos concierne, que es el super carnaval. Ya sabéis que tenéis una tirada gratis diaria. En el caso que no hagáis la tirada, ese día se os acumulará. Teniendo en cuenta que esta ruleta se va actualizando, bueno, la cuestión está en tirarlo cuando veáis que algo os puede llegar a interesar, o esperaros al último día y hacer todas las tiradas que tengáis acumuladas. Tenéis el super exclusivo, la diferencia, como ya sabéis, que tenéis que haber consumido mil lingotes o haber recargado 500 para poder acceder a esta tienda, en la cual podríais comprar lección de Montemoboku, esencia de tesoro avanzada, refino nuevo, tenemos cofre de pociones, que nos tengo por aquí, cofre de asistente, magatamas nivel 7, pociones de entrenamiento, y conjuros grandes en esta, además esa selección, si no me equivoco, así es, me centraría básicamente en temas de cofre de asistente, sube muchísimo poder, y tener la píldora y las pociones de entrenamiento, no están nada, pero que nada mal, nos diríamos ya, este es el evento la semana anterior, tenemos el reclutamiento limitado, ya sabéis que tenéis la tirada gratis, por ir devastando lo que son instancias de élite o de trama, nos irán dando llaves hasta un máximo de 10, más las gratis serán 11, en la que conseguiremos puntos con esas llaves, para poder canjear lo que tenemos aquí, y como podemos ver, bueno, tenemos a mi bikini, Minato Jonin, tenemos a Dan Kato, a Hinata Verano, la píldora de tesoro, perdón, el tesoro común, un montón de ropa en sellos, bueno, aquí básicamente, nos podríamos centrar en la Hinata Verano, más que nada, porque aparece en la recolección, como ninja a tener en cuenta, a reclutar, más bien, entonces, ya depende de si queréis, subir posiciones o no, en ese ranking, teniendo en cuenta que se juegan muchísimos cupones, merece la pena, quien no, pues, o ya la tenga, se puede centrar en Minato, o en Mei Terumi Bikini, que son ninjas bastante, bastante buenos, tenéis también lo que es el festival de compra, ya sabéis, se van abriendo las diferentes pestañas, en función de los días, y podemos comprar lo que tenemos por aquí, al día de hoy tenemos la posibilidad de comprar, Magatamas Arcoiris nivel 5, cofres de runa, red chacra rojo aleatorio, así que, bueno, a ver, está bastante bien, Magatamas nivel 5, refino nuevo, selección de fragmentos de Hokage, son todos, el cuarto por fin lo cambiaron, y como no, la nueva moda por fin está por cupones, así que es una buena oportunidad de, de ir a por ella, del día, a partir del día 14 y día 15, tenéis rollos secretos, conjuros de purificación, Magatamas nivel 4, pociones de entrenamiento, tenéis al Kakashi verano, aunque son 200 cupones, cada fragmento está, está caro, pero ya, al menos podéis ir a por él, de superior lujoso, bueno, básicamente sería, el Kakashi, o el rollo secreto, en esta pestaña de Kia, por lo que iría yo, el día 16, tenéis lo que son telas avanzadas, Naruto Ronin, que es el ninja más caro que hay ahora mismo, tenéis a Ibiki, la moda, Yaki Yako, artículos ninja, y ya ves, aquí me iría básicamente, bueno, el Ibiki está francamente bien, quien quiera farmear algún fragmento de Naruto, no tiene la posibilidad de hacerlo, y en este día, no iría por mucho más, tenéis también aquí, del día 17, ya son los últimos, tenéis rompesellos, refino nuevo, la moda, sí señor, Gamariki, Kurenai verano, que ya la podéis también farmear por cupones, y selección de Montemoeboku, bueno, a ver, Kurenai está francamente bien, tenéis la posibilidad de Gamariki, quien no tenga la moda, la moda, y como no el refino, y por una sencilla razón, es que tenemos el evento de reembolso de refinación, así que es una buena oportunidad de ir a por ello, bueno, a medida que vayáis comprando, os irán dando unas plaquitas, vale, que podéis canjear justo aquí, y con esas plaquitas, podremos conseguir los primeros que tenemos aquí, que esta vez nos ponen al Naruto chakra, tenéis el Naruto 6 sendas, Madara fundador, tenéis fragmentos de bandera, por fest, cupones de entrenamiento, a ver, dentro de lo que caben, las cuestiones de poder no están nada mal, tenéis el aplastabuevos, por ir recargando, os irán dando martillos, y después consumiendo un martillo y 20 cupones o lingotes, iréis abriendo estos huevos, os irán dando unos previos, pero bueno, no suelen ser eventos muy muy buenos, que digamos, aquí tenemos lo que es el reembolso de refinamiento, ya sabéis que tenéis la bendición, así que es una muy buena oportunidad que va de la mano de este evento, la segunda parte del reembolso, en esta ocasión, tened en cuenta que vale la pena si o si mirad de acumular los 800 refinos, más que nada porque os dan 5 fragmentos de Hashirama Senju, tenéis 15 boletos de temporada, un montón de cupones de entrenamiento que vienen francamente bien, y por lo que vemos aquí nos están poniendo conjuros de purificación, y selección de refino nuevo, es decir, ese reembolso podremos seleccionar qué tipo de refino es el que queremos conseguir, así que son eventos bastante buenos en cuanto a temas de refino, pero bueno, aprovechadlo que vale muchísimo la pena. Nos vamos al siguiente que es el incentivo de tareas, ya sabéis, aquí es muy recomendable utilizar una cuenta secundaria o un amigo que os pase las tareas, porque conseguís muchísimos puntos, podéis llegar a conseguir 150 puntos de forma diaria, en la cual podréis conseguir los premios que tenemos aquí a la hora de canjearlos, bueno, tenemos lo que es la salamandra, Nagato joven, como no, el tiburón, Maito dai, tenemos también rocas esotéricas, y contrato de espíritu animal. Aquí básicamente solo me iría a tres opciones, la salamandra, más que nada, porque al conseguirla con los rompesillos podremos subir poder, en su defecto, Kisame, tened en cuenta que este ninja en un futuro tiene breakthrough, bastante interesante, así que es una buena oportunidad de farmear gratis o con cupones, depende ya de cada uno fragmentos de él, en su defecto, si no tenéis nada más a por qué ir, podéis ir a por rocas esotéricas, teniendo en cuenta que también está en la tienda, por puntos de clan tampoco merece mucho la pena, pero bueno, ahí está. Aquí tenemos lo que es la llamada al campo de batalla, básicamente por ir haciendo las tareas que tenemos aquí, podremos ir consiguiendo lo que son las bolas de poder, hasta un total de 10 por día de forma gratuita, de la cual después tendremos que tirar al lado de Naruto o al lado de Sasuke, en función de lo que queramos, en función de los premios que tenemos aquí, como podemos ver en esta ocasión, tenemos al Minato Edo, tenemos a Liruzen Sarutobi Edo, tenemos también al Gara Traje que está bastante bien, Roshi Edo Tensei, tenemos las posiciones de entrenamiento, planos, rollos de sellado, cupones de entrenamiento, la Kusina, Sasuke Ronin, tenemos por aquí también Temari Navidad, Tobirama Edo, bueno, básicamente aquí las opciones son varias, teniendo en cuenta que el Minato está muy bien, Sarutobi Edo también está francamente bien y nos hace falta para el campo del Minato, el Gara Traje también vale muchísimo la pena, bueno, en este caso el Roshi Edo sí que es verdad que tenemos los de su Breakthrough, pero bueno, lo vamos consiguiendo fragmentos también en lo de las arenas 3 vs 3, y aquí básicamente me centraría en cuanto al lado de Naruto, el Minato, el Iruzen, y en su defecto las posiciones de entrenamiento, y en el lado de Sasuke me centraría básicamente en Tobirama, en Kusina Habanero, y los cupones de entrenamiento o rollos de sellado serían las opciones bastante buenas en función del lado que decidiréis tirar. Tenemos lo que es el Depósito de Tesoro, ya sabéis, vais consiguiendo las llavecitas para dar los descuentos, en función de lo que os toque y el descuento que os toque, valdrá la pena o no tirar, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de lo que es un Manekineko, precisamente tirar aquí no merece mucho la pena, nos vamos al siguiente que es la Pesca, bueno, ya sabéis que por ir devastando instancias os irán dando redes, más la tirada gratis que vamos a tirar aquí, para poder canjear los puntos que consigamos, tenemos lo siguiente, Alitachi joven, Yamato Anbu, Sasori Edo, boletos de temporada, boletos de entrenamiento y rompesellos, bueno, básicamente las opciones que hay aquí, básicamente serían Yamato Anbu, aunque con las arenas 3 vs 3 es fácil de farmear, tener en cuenta también los boletos de temporada son bastante buenos, porque están muchísimas cosas, sería la primera opción a la que iría yo, y en su defecto los cupones de entrenamiento o los rompesellos, eso ya, los rompesellos ya sería como última opción, porque no son montones de rompesellos, así que eso lo tenéis que tener muy en cuenta, y ya por finalizar, y creo que no me dejo nada más, tenemos lo que es la Noria Feliz, de la cual vamos a hacer el tiro gratuito, tened en cuenta que aquí también podéis utilizar lo que son los rollos estos que tenemos aquí, y tened en cuenta una cosa, además esos rollos cuestan cupones, aparte de este ranking, que bueno, los premios que dan no están tampoco nada mal, teniendo en cuenta que el primero es la famosa esencia de tesoro avanzada, los premios que podéis conseguir aquí con las tiradas, y además es la novedad en cuanto a ninja, y es que tenemos al Onoki reunión Hokage, no está nada mal, entonces es una muy buena oportunidad de conseguirlo, no es barato, ya os digo yo que no es barato de conseguir, pero bueno, a ver, tenéis la oportunidad de farmear dichos fragmentos del ninja, también ya para ir finalizando, tened en cuenta que en teoría, que es lo que vamos a ver ahora, tienen que haber implementado, aquí está, tenéis a Iota, ya está dentro de la lista de ninjas, quien tenga sus fragmentos para poderlos farmear, y pedir el reclutar el ninja, vamos, ya lo puede hacer, así que dicho esto, creo que lo he enumerado todo, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo podéis escribir por la caja de comentarios, así que si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta, si os ha encantado, suscribiros, que cada vez somos más, y así no os perdéis toda la información que tenemos en el canal, si os ha fascinado, yo que me alegro, dicho esto, ahora aquí voy a ir acabando el vídeo, así que nos vemos en el siguiente, chao, 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 chao,